Hola a todas, espero que estéis muy bien. Hoy voy a hacer un haul de... bueno, tengo muchas cositas. He comprado cosas de Zara de la nueva colección, pero os quiero enseñar ahora unas cositas que he comprado ahora mismo de rebajas que me acaban de llegar, que yo creo que están muy interesantes y de verdad que os van a servir si todavía las encontráis. No sé si habréis mirado en la página, en la parte de Beauty de Zara, bueno, pues estaban los labiales o pintalabios, como los queráis llamar, y este se costaba 50 euros, que os voy a enseñar ahora mismo, a ver que no se caiga, pero en un momento, que sería este, que trae un montón de colores, como veis lleva dos labiales completos y lleva seis recambios. Os voy a enseñar los tonos que tiene, porque son seis. En un principio, yo cuando lo sacaron costaba 50 euros, y dije, oye, otro sería este, y dije, jolín, es que 50 euros con la cantidad de labiales o pintalabios que tengo, la verdad, pues no me quería gastar ese dinero. Bueno, pues ahora, en el remate final, bueno, no sé si será el remate final, pero no creo que los sigan bajando. Tienen un precio de 12,99. Yo creo que están genial, son hidratantes. Ahora os voy a enseñar este también, que es, como veis, que es marroncito. Mirad, ese, y esperad que tienen uno más. Y ahora se han quedado 12,99. Yo os los recomiendo, están súper bien, ¿eh? Luego tienen este también, monísimo. O sea, que en realidad son ocho colores, porque, bueno, esto lo vais quitando y podéis poner el otro. O sea, que creo que están genial. Por 12,99, esta es la primera rebaja que encontré. Ah, bueno, pues se me ha rompido el pincel de labios. Y mirad por donde quería este, que tenía, viene con su cajita y todo, ¿eh? Tenía un precio de 5,50 y se ha quedado a 1,50 euros. La verdad es que de la parte beauty es donde más he encontrado yo las rebajas y más me podían interesar. Luego he encontrado un bolso y ahora, la verdad, lo he visto en otro color, en granate. Pero yo cuando me lo he pedido, no sé si lo seguirán pidiendo. Es este cable, sabéis que le tenía muchas ganas porque cuando vino de novedad, jolín, es que me quedé con las ganas. Pero, ¿es que tengo otros de este mismo color? Digo, bueno, pues no. Y costaba 29,90. Ahora, aquí tiene una flor, ¿eh? Esto que veis aquí es como una flor también, pues del mismo material. Y este se ha quedado de 29,95 a 12,95 y me parece que me hace muchísimo la pena. Ayer intenté meterme para comprarlo para otra persona, pero ya no tenían este color, tenían en granate. Entonces, miradlo porque ya sabéis que van renovando stock, aunque sean rebajas. Hay gente que también devuelve alguno. Entonces, bueno, pues ir mirando porque me parece buenísimo. Te voy a enseñar unas cositas que me he comprado en Estradivario. Y es que, a ver, sí, quiero que son de la nueva colección, pero vamos, que son pantalones de chandales. Os los voy a enseñar por si os interesa. Tienen un precio de 12,99 y os voy a dejar por aquí un clic para que veáis cómo quedan. Os voy a dejar un clic de uno de ellos y ya os ofreceréis la idea del otro color. Bueno, los tenía que renovar sí o sí. Yo compro siempre estos porque me resultan súper cómodos los de Estradivario porque tienen un precio... La verdad es que están muy bien. Por 12,99 tenéis todos los colores. Yo tengo este, que os voy a enseñar ahora en verde, en camel. Tengo otro en blanco roto y otro en gris claro y otro en gris... Es que yo creo que los tengo todos, pero los que tenía que renovar era el negro, que lo tenía fatal del año pasado. Tienen, ya os digo, un precio de 12,99 y luego he cogido este color, que lo vamos a ver muchísimo, este verde, esta temporada. Y oye, por 12,99 va genial. Con una sudadera blanca, con una camiseta blanca y una cazadora vaquera. O sea, yo que sé, con cualquier cosita. Vienen muy bien por este precio. Son súper cómodos. Yo tengo un Estradivarius que es un peligro. O sea, es un peligro porque cuando estás en la fila están todas las fragancias. Por llamarlo así decir agua de baño. De cual, por de toaleta. Bueno, pues están todas las fragancias. Para mí las fragancias de Estradivarius como las de Zara son un verdadero peligro porque me encantan, porque duran y, bueno, pues tienen un precio, la verdad, que yo considero muy asequible. Por 12,99 las podéis encontrar. Entonces, ¿qué pasó? Ay, se han manchado, pero pues la acabo de comprar. Será de la misma colonia. Mira, encontré esta porque yo me pongo a probar. Cuando, como las filas son muy largas ahora las rebajas y eso, me pongo a probar. A ver cuando me gusta más, empiezo a oler. Bueno, pues cuando encontré esta me encantó. Os la recomiendo 100%. Bueno, no sé si lo podéis ver ahí. Es el número 038. Huele a flores, pero es como que tiene una nota así como de salida de pera y manzana, pero al final se quedan el fondo como ámbar y almizcle que me encanta. Y, de verdad, o sea, no sabéis cómo huele, ¿eh? Cuesta 12,99 y es el número 038, ¿vale? Bueno, genial. Bueno, es que me encanta. Me voy a echar ahora, aunque salga así un poco brillante el huelecito en el vídeo. Es que... Bueno, es que huele, huele genial, ¿eh? Probadla cuando vayáis a un Estradivarius y si no la tienen pedís que os saquen el probador del 038 porque huele genial. 12,99. Bueno, luego el mango me he comprado dos camisas que las tengo en perchas porque una de ellas ya me la he puesto, que es esta. Mirad qué monada, sobre todo, qué fluidita, qué mona. Ya me la he puesto yo creo que como dos veces. Esta es de nueva temporada. Las vais a encontrar en más colores, por supuesto. Y la verdad es que, si no recuerdo mal, porque esta me la he comprado cuando he ido a hacer uno de los vídeos, porque es que siempre me encantan las camisas y las cruzas de mango. Las tienen en diferentes estampados, pero tienen otros dos estampados súper cookies. Además, bueno, como veis, tienen las letras, la M, no sé si la podéis ver, la M de mango. Y lo que más me ha gustado es que es súper fluidita. Bueno, luego me he pedido esta, que voy a bajar el este para que veáis el clip, para que veáis cómo queda. Me la he pedido básicamente por el color, la verdad, me encantaba este color. Esta es que me ha llegado ahora aquí a casa y con eso está todavía con la perchita. Y como veis tiene escote en pico, es monísima. He hecho un clip para que veáis cómo queda, es satinadita. Y bueno, a mí es que este tejido me gusta mucho porque me lo puedo poner tanto en otoño y en invierno con una blazer debajo, un abrigo, lo que sea, pero luego las uso también en primavera y en verano. O sea, me encanta. Y este escote en pico, la verdad, bueno, queda muy bonita, os aconsejo que os la probéis si queréis, si vais a mango, porque es monísima. Me olvide porque tengo aquí una pulsera y tal, me he pedido también para que me la devuelve, bueno, para que lo sepáis que no me la va a quedar. Y es esta, que es muy mona, a ver, como la puedo, no, no la puedo poner de ninguna manera, es que veáis. Es muy mona, pero es mucho más gruesa de lo que yo imaginaba. No sé cuánto me habrá costado, pero a ver, que no, que no, serán 7 euros, 10 euros, es que no lo sé. Pero es mucho más gruesa porque yo creo que era bastante más finita y esta la voy a devolver, pero, que quise, por si os gusta, que sepáis que tenéis este modelo. Ahora vamos a pasar con las cositas que me he pedido de Zara, de la nueva colección. Y me he pedido un vestido monísimo, le he puesto también perchas para que lo podáis ver bien, aunque vais a tener un clip, por supuesto. Sería este en color verde, satinado, monísimo. A ver, que os lo suba así para que veáis hasta donde llega. Es cortito, os he hecho un clip también. Y bueno, súper fluidito también, súper cómodo, luego va fruncidito a ambos lados, pero la verdad es que no aprieta nada. Es un vestido monísimo, mirad, lleva botones también en los puños y creo que lo tienen en diferentes colores, como en cuatro colores más, pero, obviamente, yo este año, ahora, la misma temporada, me va a dar por el verde y verde, que te quiero ver a mí. Me gusta también un montón y, bueno, pues este es el primer vestido que me he cogido. Me he comprado este jersey, tan mono, tan cookie, y me lo he comprado para un peto vaquero que tengo, para ponerlo debajo. Es una mezclita así como de lana y nylon. Es cortito, no es demasiado largo, pero ya sabéis las que me conocéis de hace tiempo que a mí las flores me pueden. Y cuando viene estampado no me importa nada, que no pueden ser demasiado largos, porque los quiero para, pues eso, para debajo del peto, para una minifalda y tal. Y, pues, me ha gustado mucho. Aguas, sí, por preferencia del precio, que son $29,95, también es de nueva colección. Y, bueno, monísimo, o sea, me ha encantado el estampado en rosa, en azúcar, en las florecitas, que monos, que es el estampado. Bueno, luego me he pedido unos botines elásticos, me he pedido un número más del que yo uso el 39, pues me he pedido 40. Porque, pues, incómodos, porque los quiero poner mucho, porque me gusta mucho el tacón, ¿vale? Serían estos, y mirad qué tacón más cómodo. O sea, de verdad os lo digo, los he estrenado ayer porque, bueno, los he estrenado para hacer un vídeo, quiero decir, porque veis un clip por ahí que me lo he puesto con los vestidos. Tienen un precio de $39,95, son de nylon, elásticos, no sabéis qué cómodos son, o sea, es que me encanta. Y, como veis aquí, tienen la puntera cuadrada y estos me ha parecido que los tenían también en color camel, pero, bueno, pues yo los quería así cortitos en negro porque se me han expropiado otros botines que tengo negros. Y, oye, pues mira, me viene fenomenal y encima con un poquito de tacón, que es bastante, la verdad, que no uso. Tacón no tiene mucho, yo creo que tienen aproximadamente como 6 centímetros o algo así. Y, bueno, también os los aconsejo porque, de verdad, o sea, es que son monísimos. Ahora me he cogido este y no sé si me lo voy a quedar. Este tiene un precio de $39,95 por si os interesa. Me gustó mucho el estampado, es muy mono, tiene esos botones, como veis ahí, plateados. Os voy a dejar un clip para que veáis cómo queda. A ver, no sé si lo podéis ver bien, pero el clip lo estáis viendo bien. Tiene una abertura que lo hace un vestido muy cómodo. Es como que no se te abre porque también me gusta que se abra demasiado al caminar. O sea, entonces, muy fluidito, tiene un corte midi, con los botones me queda muy bien. Bueno, claro, me lo pondré con lo que estime oportuno. Bueno, no me lo pondré porque creo que lo voy a devolver. No me acaba de convencer, no sé por qué. Bueno, chicas, pues estas han sido mis propuestas, mis compras de Zara de la nueva colección. Y también les trae varios. Como consejo, a ver, ¿qué rebajas os recomiendo ahora? Pues os recomiendo el remate final de Zara en la sección Beauty. No he encontrado demasiado en las ropas y algo de bolsos. También de Zara. ¿Qué más os puedo recomendar? Os recomiendo el remate final de Springfield también. Y os recomiendo también ahora las últimas rebajas de corte fiel en sus diversas secciones. Tanto en caballero como en mujer. Y a ver qué más. Sí, porque si no recuerdo mal, en corte fiel tienen algo de la vecina rubia que está interesante. Alguna de Oisha también. Eso es lo que os puedo recomendar, por lo menos que he visto yo de momento. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Tenía muchas ganas, ya sabéis, de volver a hacer hauls para todas vosotras. Porque me compro cositas y no las enseño y digo, oye, ¿por qué no? Entonces, espero que os haya gustado. Nos vemos muy pronto. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, dejadme comentarios y todo eso. Os quiero mucho. Besitos de colores. ¡Cómona, cómona!